¿Verdad romántica? Así, así, embelesado, así, enamorado Ah, sí, eso es Ok, el poema dice así Me... Bueno, pregunta Por preguntarte Preguntar Si es igual Es igual O es diferente Diferente Querer Querer Y amar Y amar Y si es cierto Es cierto Que yo te amo Yo te amo Y tú me quieres Tú me quieres Ok Sí Se lo vas a decir Ok, ahora yo quiero que tú me enseñes algo a mí Yo te enseñé a ti ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? No, porque está gente muy... Muy curiosa Muy curiosa No, no, que... Es que pasa que es muy bonito Sí, güey Ok, pero vamos a apagar la luz Mira, un saludo a... ¿A quién? A esa cámara A esa cámara que está allá A ese A Luis González A Luis González Luis González, el calvito que está ahí No El productor del programa Ah Exactamente Exactamente, ok Mira, yo te enseñé un poema Sí Pero yo quiero ahora que tú me enseñes a mí a bailar Está bien... Hay un tema que está bien pegado ¿Cómo se llama? Esa es en tilla Ah, ¿cómo se llama? Lo mejor ¿Cómo se llama? No, ese no... ¿El Majao? Ese se llama Majao 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 ¿Y cómo es el Majao Majao? Yo te tengo el micrófono Y tú me enseñas ¿Para qué es esto que está aquí? ¿Qué es? Yo lo hago así ¿Ah? Yo lo hago así ¿Me lo haces cómo? Así Yo lo hago ¿Cómo? Así, así, así ¿Viste? Tú estás moviendo... Momentico, no pongas la música Tú estás moviendo la cintura ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Helson! ¿Quién te enseñó eso? Tony Isabel Tony Isabel ¿Te pongo la música? ¿Y me enseñas a bailar Majao Majao? Pero estaba poniendo ahí ¿Yo me pongo ya? ¿Me voy de aquí? ¿Me voy? Sí Ok Toma 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 Entonces, señoras y señores El hombre más pequeño del mundo Bailando ahora Majao Majao Música Prepárate Porque esto es Una mamadera de alzada Si quieres bailar Majao Pon las manos para adelante Si quieres bailar Majao Pon las manos para adelante Y apretándome en tus puños Igual que tú acompañarte Y apretándome en tus puños Igual que tú acompañarte En tu baile en tus sentidos Aplicaba mis caderas En tu baile en tus sentidos Aplicaba mis caderas Y apretando bien tus puños Empieza la majadera Y apretando bien tus puños Y empieza la majadera Ok, vamos a ver Toda aquella persona que empieza a bailar Majao Que apretan en tus puños Porque viene una majadera de ataque Señora, prepárate Porque si usted no baila La majamos Y la señorita también Prepárate Porque lo que viene es la tira Al patito Al patito Suavecito De la is Palantito Para atrás Señorita Tenga mucho cuidado Ya estamos echando Al patito Para adelante Palantito De la is Señora, baile De la is Usted señor también Despacito Rapidito Ahora es Rapidito 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 Y ahora Majao 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 Al patito Al patito Suavecito De la is Palantito Palantito Señorita Con la misma cuidado Ya estamos echando Al patito Para adelante Para adelante Palantito De la is Señora, baile De la is Usted señor también Despacito Rapidito Ahora es Rapidito 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 Y ahora Majao 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 Venga, vaya Majao 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 Y no se mueva, porque en minutos...